Música Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor Todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor Ya llegó la petacona, sí señor, y no quieren bailar sola, no señor Todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor La petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona Que mueve la cintura con tamaño escaderona La petacona, bien que le gusta el baile se mueve como un ángel y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La petacona, por la mañana sintoniza su radio pues se quiere enterar cuando el grupo Panamá estará tocando La petacona, y por la tarde se la pasa estudiando pues se quiere superar y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor Ya llegó la petacona, sí señor, y no quiere bailar sola, no señor, todos quieren ya bailarla, sí señor, y no quieren ya soltarla, no señor La Petacona es una chica muy linda, que está muy sabrosona Y que mueve la cintura con tamaños caderonas La Petacona La Petacona, bien que le gusta el baile, se mueve como un ángel Y baila con cualquiera que se atreve a invitarla La Petacona Por la mañana sintoniza su radio, pues se quiere enterar Donde el grupo Panamá estará tocando La Petacona Y por la tarde se la pasa estudiando, pues se quiere superar Y no quiere trabajar debajo de un escritorio Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor Ya llegó la Petacona Sí señor Y no quiere bailar sola No señor Todos quieren ya bailarla Sí señor Y no quieren ya soltarla No señor No señor Gracias por ver el video